A ver, si estás aquí es porque estás buscando saber cómo limpiar tus monedas viejas, sucias o manchadas. Probablemente ya tengas a mano un cepillo viejo, baking soda, limón o algún tipo de abrillantador de plata listo. Así que antes de iniciar con este proceso de limpieza y pulido, déjame decirte que no, no lo hagas. Pues durante el proceso con estos elementos tus monedas pueden perder su valor numismático y en algunos casos el valor del metal en sí. Así que te voy a enseñar en este video dos métodos para la limpieza correcta de tus monedas de plata y sin afectar la patina. Y además te voy a enseñar a detectar si tu moneda tiene una patina correcta o no debido a que haya sido ya previamente limpiada de manera incorrecta. Entonces, ¿cómo las limpio sin afectar la patina? Para limpiarlas correctamente, primero va a depender del estado en el que esté tu moneda. Por ejemplo, esta once libertad de México, que no es mía, me la encargaron para su limpieza y hacerle un cartón a medida, nunca ha sido almacenada correctamente. Que si quieres ver formas de almacenar tus monedas te dejo el link en el video acá arriba. Bueno, como ves, esta moneda del 2004 está bastante manchada. De hecho, ya la había limpiado, pero quise grabar un video limpiándole un poco más a profundidad para que puedan verlo. Y aunque me encantaría que tenga una imagen impecable, lo cual es a mi gusto y preferencia particular lo que yo espero de mis monedas, no puedo llevarlo a ese punto en esta moneda sin que implique dañar los artes o los detalles de la superficie de la moneda. Así que bueno, empecemos con el primer método de limpieza. Vas a necesitar agua limpia y jabón. El jabón debe ser lo más suave y neutral posible. Si la moneda está en un estado similar a esta, debes dejarla reposar en esa agua jabonosa unas horas. Y luego, con tus manos bien limpias y sin anillos en los dedos, frótala suavemente con las yemas para remover los residuos. Y sécala gentilmente con un papel, toalla o alguna tela suave a base de algodón. Y listo, ahí tienes el resultado. Segundo método de limpieza. Ahora, en caso que tu moneda posea mucho óxido, lo mejor será que la reposes en agua con vinagre blanco por unas horas. De esta manera va a limpiarse a mayor profundidad sin afectar el metal. En ambos casos, una vez hayas terminado el secado, ya sea con papel, toalla, alguna tela suave o como en el caso que yo estuve usando este tipo de franela especial para las monedas. En estos casos, siempre al finalizar el secado, debes asegurarte que la moneda ya impecable pase a un cartón o a un tipo de encapsulado, que es lo ideal. Y si no tienes y quieres aprender a hacer tus propios cartones para tus monedas, a medida te explico en el próximo video. Cómo puedes hacerlo paso a paso. Ten en cuenta que hay personas recomendando algunos tipos de abrasivos como baking soda o bicarbonato de sodio, limón, frotar la superficie de la moneda con cepillos. Yo no lo recomendaría para nada, pues estos son fuertes corrosivos y abrasivos y pueden hacerle algún daño minúsculo e innecesario a la moneda. Tampoco uses cremas o aceites hechos para la limpieza de la platería, ni esponjas duras o cepillos para este proceso. Y si te preguntas, ¿por qué es tan importante no limpiarlas a profundidad? Bueno, a muchos de nosotros nos gustaría que nuestras monedas se vean como nuevas siempre, calidad proof, como un espejo así impecable como esta que te estoy mostrando. Pero eso no lo vas a lograr con una moneda antigua o con años al intemperie, pues ya ha tenido un desgaste natural. Lo que sí puedes hacer es dejarla bien limpia, como acabamos de ver y hacer, de forma natural respetando los años de la moneda. Y a partir de ahí, sí almacenarla correctamente para preservar la moneda y la patina de la misma. Ahora te preguntarás, ¿qué es la patina? La patina es como una capa de protección que se genera sobre las monedas del metal, ya sea en bronce, cobre o plata. Y que suele tomar colores verdosos, marrones, morados y hasta arcoiris, dependiendo siempre del tipo del metal. Y de factores ambientales como efecto de la corrosión que se genera por el paso de los años. Las patinas no son algo malo, son parte del carácter de la moneda. De hecho, hay muchas asociaciones numismáticas que las valoran y se especializan en monedas con patinas llamativas. Es en Estados Unidos en donde más valoran este tipo de monedas con patinas de colores muy notorios o únicos, como puedes ver en las imágenes. Y aunque no existe un estándar muy objetivo al respecto sobre ellas, estos detalles logran que dichas monedas tengan un mayor valor y un mayor precio de reventa. ¿Puedes crear tú mismo una patina artificial para tu moneda? Aunque, como dijimos, lo normal sería que estas patinas de colores se den con los años de la vida de la moneda y las características ambientales que la rodean. Lo cual le suma valor a la moneda que lo tenga de forma natural, existe la posibilidad de hacerlo de forma artificial, aunque no es lo recomendado. Hay personas que fuerzan estas coloraciones usando una sobreexposición al azufre o al cloro, o también exponiéndolas al fuego, entre otros tipos de tratamientos más complicados. Y aunque estéticamente les puede dar un cambio único, no es como cuando el proceso se da en condiciones naturales y le puedes hasta restar valor a la moneda en vez de hacerla valer más. Ahora, ¿y yo cómo sé si mi moneda ha sido limpiada de forma incorrecta y ya me malograron la patina? Bueno, esto es relativamente fácil de reconocer. Te voy a mostrar unos ejemplos de monedas que cuentan con la patina correcta versus una que no. Por ejemplo, aquí tenemos una moneda de plata de 1979. Al exponerla a una fuente de luz, vemos como una pequeña hélice de luz que se forma alrededor de la moneda, que recorre la moneda. Es tal cual una hélice. Esa es la mejor indicadora de que dicha moneda cuenta con su patina. Aquí otro ejemplo, esta moneda de plata de media onza Troy de 1982 también cuenta con esa hélice. Esta American Eagle, aunque sea un poco más difícil por la luz, de una onza Troy también. Esta es una moneda de un sol peruano, equivale más o menos a un cuarto de dólar aproximadamente. Y esta la tenía en el bolsillo, pero me gustó y le hice un empaque. Y mira cómo se le pronuncia tan bien la patina, aunque era una moneda en circulación de níquel hasta hace algunas horas. Ahora veamos esta onza Libertad de México que me dejaron. Nótese que no tiene la hélice, sino como una mancha que suplanta la hélice. Eso nos demuestra que esta moneda ya ha sido previamente limpiada de forma incorrecta y ha perdido la patina. Por cierto, esto lo grabé antes de lavarla para mostrar que ya antes de lavarla correctamente la habían limpiado de forma incorrecta. Así que como conclusión, no limpies con abrasivos tus monedas, no las cepilles o talles con alguna superficie irritante, no las expongas a químicos colorantes, no las toques con las manos sucias. Y sobre todo, una vez la moneda esté limpia, deben ir directo a la cápsula o al empaque individual para su correcta preservación. Y que así conserve su valor y tú no veas afectada tu inversión. Si te gustó algo de este contenido, te agradecería que nos dejes un like y te suscribas. Nos vemos en el próximo video.